El domingo 22 de mayo vamos a compartir la colecta del papel, cartón, tapitas, bronce, decimos llaves, pero bronce en general, a beneficio de la Fundación Garrahan, la sucursal Trenquelauken, y esperamos poder llenar, completar un camión para mandar, y siempre eso suma a la ciudad de Trenquelauken, porque siempre el Hospital Garrahan, después la Fundación, retribuye con incubadoras y otras aparatologías para nuestro hospital. Entonces le pedimos a la comunidad en general que acerque todo aquello que tenga en sus casas para esta colecta. ¿Cuándo es y dónde va a ser? ¿En qué horarios? El domingo a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en las cuatro plazas y la Plaza San Martín. La Británica, la Italia, la Francia, en Plaza España y en Plaza San Martín. Va a haber chicos de la escuela y docentes esperando las donaciones durante ese horario de 9 a 16 horas.